Y con un gran desfile y presentaciones de rondas infantiles sigue la celebración de la Semana Institucional Lopista. El gran desfile tuvo lugar este 29 de octubre y los protagonistas fueron los colores y los temas ambientales. La institución educativa Alfonso López continúa celebrando sus 74 años de vida municipal. Luego del desfile se realizó un festival de rondas infantiles en el Parque Obrero. Ranas, mariposas, guacamayas y hasta angelitos fueron los protagonistas del desfile de la Semana Institucional del Colegio Alfonso López. Los estudiantes de todos los grados se prepararon anticipadamente para que todo saliera impecable. En esa celebración que llenó de orgullo a los docentes y estudiantes que recorrieron las principales calles del municipio de Puerto Berrío con trajes típicos y hechos en material reciclable. La ciudad de la Semana Institucional del Colegio Alfonso López Sobre las 6 y 30 de la tarde llegaron hasta el Parque Obrero. Allí estaba todo listo para que los más pequeños de los grados preescolar y primero mostraran sus habilidades en el baile con las rondas infantiles. Francisco Antonio Gallego, retor de la institución, nos habló sobre el desfile y el encuentro de las rondas infantiles. Bueno, felicitar a la comunidad educativa de la institución Alfonso López Pumarejo por esa gran muestra de cultura, por ese aporte que le hicieron a Puerto Berrío ayer con un desfile, con unas temáticas puntuales sobre la parte de la paz, el aporte a la paz, los mensajes sobre la paz y el cuidado del medio ambiente, son nuestras temáticas de la semana y yo creo que ayer la vimos reflejado en las diferentes carrozas, en las diferentes adecuaciones que les hicieron, los pasacalles, los pasacalles, los disfraces de los niños, una alegoría a toda la temática de la paz y el cuidado del medio ambiente con temas de reciclaje. Bueno, la verdad que fue un desfile muy bonito y muy ameno. Agradecer también el acompañamiento del candidato electo Gustavo Medina, quien también pues nos honró con su presencia, dándonos pues como un mensaje de agradecimiento también a la población por su alcaldía y no, la comunidad educativa todo en torno al desfile. En las horas de la noche, ya tarde noche, pues arrancamos con el festival de rondas infantiles, en el cual los niños de primera infancia hicieron un derroche, un desborde de alegría con sus bailes, con sus rondas y pues los vestidos muy hermosos, un gran trabajo de los docentes de primera infancia, del grado primero y preescolar, un reconocimiento especial a los docentes, a todos porque igualmente colgar el pendón, el pasacalle, adecuar el escenario, estar pendiente de la música, todos trabajamos muy mancomunadamente y eso nos fortalece muchísimo en la institución, que siempre le queremos aportar a Puerto Berrío una nota cultural nueva. Bueno, Rector, ¿qué se viene para el resto de Semana Lopista? Bueno, hoy estamos desarrollando las finales de los Juegos Interclases en las dos sedes, la sede de la milla y la sede principal y en la noche tendremos también en el parque, volvemos a llenar el parque con la muestra de talentos en el festival de danza, tendremos entonces las muestras culturales de la danza en todas sus manifestaciones y también tendremos entonces la noche de talentos, canto, baile, moderno, los muchachos tienen ese espacio, se lo queremos apoyar para que ellos hagan todo un derroche de energía esta noche en el parque El Obrero. La institución seguirá con su semana institucional hasta el próximo viernes 1 de noviembre con una jornada deportiva, donde todos sus estudiantes estarán participando.